No lo dices Lo que no puedo hacer Pues el momento Se desparé Toma El supeño Arrasa Y quémalo No lo dices No lo dices Lo que no puedo hacer Pues el momento Ya quedaré Destruiré Y quemaré Lo que no puedo hacer Y quemaré No lo dices Y quemaré Y quemaré Y quemaré Y quemaré Pues el convento destruirá Toma, el convento Ahora, destruyela No lo duren, lo que yo puedo ver Pues el convento destruiré Lo que haré y que haré si tú eres Sabes que no está bien Ya sé que no lo está Ya dije más menos Si es que la luz a todo lo duro Ya quiero tomar el convento Tú no lo duren, lo que yo puedo ver Ya quiero tomar el convento Tú no lo duren, lo que yo puedo ver Tómalo Sabes que no está bien Ya sé que no lo está Ya dije más menos Si es que la luz a todo lo duro Ya quiero tomar el convento Tú no lo duren, lo que yo puedo ver Pues el convento Tú no lo duren, lo que yo puedo ver Tómalo Tú no lo duren, lo que yo puedo ver Tómalo Tú no lo duren, lo que yo puedo ver Tómalo Tú no lo duren, lo que yo puedo ver